Grimer Rafael García Hernández, ocultación de arma y robo. Leonardo Miguel Aparicio Millán, es solicitado en Venezuela con una orden de captura vigente. Dacherlín Oriana García Canelón, tráfico de drogas. La señora fiscal en la primera resolución hace una estrategia fijando una serie de diligencias, lo que motivó a que nosotros notifiquemos a los otros operadores comprometidos. Situación que al barrio...